Cantaron los Ruiz, señores Para Juanito Lai, que está con nosotros En esta noche, si es que Vamos a dar inicio con la primera rola Pepe dedicado para Chafi Ese Beto Godine Y ahora nos vamos Vamos a arrancar con la primera rola Para la banda que nos acompaña El sonido Estrella Latina Y toda la callamacota La tocada Nueva York Y por Aganesi Boy Golosca Suena Y soy presente para ver a mí La familia Jennifer Pani De la familia Pérez Cortés Para La Leona Deixi Para Lizak Y toda la bandota Y cesamos, fuimos y seremos Barranderos, bailadores Vienen para DJ y Pelusa La Chiquis Lupita Mora Brownio Chaparro Diez y Marbuena Diez y Marbuena El sonido Cañaris Desde Conérico De Tres Palos y Pasito Vimos bailando poco a poquito Y la baile Viene para DJ El sonido Pelusa Lupita Mora Que ya la perdimos Diez y Marbuena El Chaparro Braulio La Chiquis El sonido Cañari Que ahora se acompaña Cañari Y todos los famosos Mi madrina La Deixi Y la trompetita Y se ve La famosísima simpática Valdés Hoy presente Viñata Esa princesa Yoseli La mencet Para Bali La banda de la meche Esta noche Concibe Balacito Para Cali La concedida El guapote Mayimalli La tocada Nueva York Suena para Guadillo Lae El lente Más gachoto El sonido Magnético Dicen el Edilio Castillo De mi humilde Corazón Solamente Cargos De organización Pura pinche Cuatro Pura pinche Cuatro El Sabo DJ El Yando Rana Vicky Marilini Luis Jerry El Braya Pura pinche Cuatro De por vida Y señorito Hermana Alejandro Ramírez El solito Guavo Mariluano Las mamis De mamis Esa noche Ha llegado La chichoncita La bella La seri La banda De brisbol Venga Panachina De brumis Y esto fue Un éxito Hoy nos acompaña La gente De Balancito Guerrero Arco Estéreo Toca Arco Estéreo Dice ya venimos Ya llegamos Toda la familia Presente desde Guerrero México Ese negro Único El gato callejero El famoso John La Nancy Melanie Ese pinche Sodas del sabor Toda la que El sonido La familia Lético De liste El asesuelo Siempre con ¿Quién? Dice de guerrero Somos Una banda Galamos Crazy Boys Representamos 3, 4 Brook y Mario Spock y Blanco Chulo Pollo Pollito Vivo Rambo Mucho Puro Crazy Boys Hoy nos acompaña Alejandro La banda Le pasé El sonido Estrella latina Goza El hermoso Bravo Que baile Que goce Prato Y todo su ganador Suena para Y esto fue Un éxito Mar del Maniático Liliana Ortega Que nos acompaña Liliana No Graba Liliana La chiquis TV Katy La toquita La toquita De mayor Suena para Vamos a ver Que baile El lobo La mar Es Spock Y la sangre Sonidera Y no Ni No Bueno Bueno Estamos En la En la Final Viene La participación De Alcoserio En esta noche La banda Que está bailando Los que están Bebiendo En esta noche Queremos Saludarnos Y toda La pinche Bandota Que hoy viene Echarles Madre 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 ¡Gracias!